Música Bueno, buenas tardes Mi nombre es Héctor Águila, ¿cierto? Y vengo a mostrarles algo que nosotros estamos orgullosos de haberlo creado por lo que significa, por el salto cualitativo que significa Agradecemos al decano de la Facultad de Ingeniería que nos haya permitido ocupar este espacio para mostrarles este Magister en Ciencias de la Ingeniería que nosotros a partir del próximo año vamos a dictar La verdad que el Departamento de Ingeniería Mecánica tiene una historia que data del nacimiento de esta universidad con los primeros cursos universitarios, posteriormente la dictación de las ingenierías para finalmente el año 80 dictar Ingeniería Civil Mecánica en Punta Arenas además de otras ingenierías que son pioneras en la Facultad de Ingeniería y en la universidad En general, la creación de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica en el año 80 significó para el Departamento un salto cualitativo importante, ¿cierto? en términos a que fuimos capaces de ponernos esos pantalones largos que nos permitían ya no que nuestros alumnos no tengan que emigrar al norte y a partir de ese momento, ¿cierto? se empieza a crear el interés por formar investigadores, ¿cierto? y el departamento y la universidad, ¿cierto? prioriza que los académicos salgan a estudiar posgrado no con la velocidad que hubiéramos querido pero de a poco se fue generando una masa crítica que finalmente nos permitió en este momento, ¿cierto? crear un Magister en Ciencias de la Ingeniería menciona Ingeniería Mecánica ahí está en general, ¿cierto? el proyecto del Magister en Ciencias de la Ingeniería nace por el interés en cuatro áreas o en cuatro elementos que son el interés de la región el interés de la universidad el interés del departamento y el interés de las áreas que conforman el Departamento de Ingeniería Mecánica en general, ¿cierto? desde el punto de vista de la región hay una necesidad de generar capacidad investigadora en muchas áreas pero en dos importantes para nosotros que están vinculados al departamento como es el área minera y como es el área energía desde el punto de vista de la universidad existe la necesidad de consolidar líneas de investigación asociadas a lo que la región necesita y quiere ¿cierto? la necesidad de generar líneas de investigación que le permita como institución ¿cierto? crecer y lograr acreditaciones en el área de investigación que necesitamos y queremos existen múltiples contactos con grupos de investigación tanto nacionales e internacionales que normalmente se han generado a partir de esta salida a estudios de posgrado de cada uno de los que conformamos el departamento y la universidad y esto es cierto asociado al gran número de académicos que han logrado grados de magíster y doctor en los últimos años el Departamento de Ingeniería Mecánica tiene alrededor del 60% de sus profesores con posgrado casi todos los doctores y esperamos en un plazo no muy alto llegar a superar esos valores tenemos un profesor estudiando haciendo un doctorado y tenemos en vista la contratación de uno o dos depende de lo que nos diga la universidad que también tienen que ser con formación de posgrado entonces hay una consolidación ¿cierto? de la calidad académica desde el punto de vista del departamento ¿cierto? la capacidad formadora de profesionales de excelencia en la ingeniería mecánica creemos sin riesgo a ser petulantes que los profesionales que hemos formado de alguna manera ¿cierto? se han incrustado en la industria de manera exitosa ¿cierto? en cada uno de los campos o las áreas en que se desarrolla y bueno y fundamentalmente la necesidad de nuestro departamento de dar un salto como dije cualitativo en el fondo poner unos pantalones largos que nos permitan ir avanzando en el tiempo ya son 30 y algo años 33 años formando ingenieros civiles y necesitábamos avanzar para fundamentalmente ¿cierto? intentar consolidar líneas de investigación y desde el punto de vista de las áreas ¿cierto? existen como dije antes en cada una de las áreas que conforman la ingeniería mecánica académicos con los grados, posgrados de magisterio y doctor ¿cierto? fundamentalmente doctorados y líneas de investigación ¿cierto? en las que actualmente participan académicos que nos permiten tener un background un fondo que podemos asociar o entregar a los alumnos ¿cuál es el objetivo de este magister? formar graduados con un alto nivel de especialización capaces de desarrollar y ampliar conocimientos en las áreas propias de la ingeniería mecánica que les permitan desarrollar investigación aplicada en esta especialidad de acuerdo a las necesidades regionales estos profesionales ¿cierto? estarán capacitados para insertarse en la industria de unidades de investigación y ejecutar proyectos de transformación tecnológica y ejercer docencia universitaria en el ámbito de la ingeniería mecánica en general ¿cierto? se ha armado una malla curricular que permita a todos aquellos egresados en la ingeniería civil mecánica fundamentalmente ¿cierto? insertarse en este magister no voy a mostrar la malla porque creo que no es importante en esta audiencia lo importante es mostrarle hacia qué líneas de trabajo está orientado este magister en general a tres grandes líneas energía eólica energía solar y vibraciones en máquinas a ver cuando yo hablo de energía eólica y energía solar hablamos de campos que tienen ciertos que son bastante amplios la verdad que el desarrollo de cada una de estas áreas que están asociadas fundamentalmente a la energía en cada una de estas áreas está orientada a la capacidad que tiene el departamento para desarrollar esas áreas que es la que voy a tratar de explicar a continuación la energía eólica ¿cierto? fundamentalmente orientada a la prospección aprovechamiento y desarrollo del recurso energético eólico y dándole especial énfasis al aprovechamiento de la energía eólica en la Patagonia y en el continente antártico la energía solar ¿cierto? orientada a la prospección y evaluación del potencial de recurso solar y al estudio de sistemas híbridos solar diésel como solución a los problemas de suministro eléctrico en regiones remotas si son muy remotas porque está con dobles y las vibraciones de máquinas estudiar el comportamiento de máquinas operando bajo condiciones no estacionarias con cargas o velocidades variables propias de máquinas de la industria minera extractiva y de máquinas eólicas en general ¿cierto? hay un fuerte desarrollo en los últimos yo diría 30 o 40 años en todo lo que es el trabajo de máquinas estacionarias máquinas que funcionan con carga de velocidad variable en las dos últimas décadas ha habido también un repunte de estudiar fundamentalmente máquinas que trabajan bajo condiciones no estacionarias y en el poco el área en la que me he desarrollado la otra digo me he desarrollado porque esta área está relacionada conmigo las otras áreas les voy a explicar al tiro con quienes están relacionadas desde el punto de vista de la energía eólica ¿cierto? lo expliqué antes la prospección del recurso eólico está orientada a la cuantificación del recurso eórico la modelación matemática y mediciones de velocidad y dirección del viento ¿si? y fundamentalmente ¿cierto? algunos trabajos que se han desarrollado en la movilización del campo de viento en las bases antárticas para ver factibilidad y generación de energía híbrida en estos puntos ¿cierto? aquí hay algunas algunas imágenes de lo que se ha desarrollado en esas líneas son todos trabajos desarrollados al interior del departamento en sistemas aislados ¿cierto? orientadas a desarrollar propuestas de sistemas híbridos eólicos diésel desde el punto de vista del diseño control del funcionamiento y cuantificación de los gases de efecto invernadero y contaminante que se dejarían de emitir por incorporar la aerogeneración en general ¿cierto? sistemas evolucion y trabajo en sistemas híbridos eólicos diésel en la línea de energía solar ¿cierto? la prospección y evaluación del potencial de recursos solar estas en el fondo son subáreas que el departamento tiene la capacidad de desarrollar no significa que el departamento pretende quedarse pegado en esas áreas de desarrollo significa que es lo que podemos en este instante desarrollar y pretendemos seguir avanzando en todas las áreas que sean necesarias para la región también en la línea de energía sonal ¿cierto? también en la prospección y evaluación del potencial de recursos solar el desarrollo de mapas de radiación solar en diversos lugares de interés de la región de magallanes en el análisis perdón en la línea sistemas híbridos para la producción de energía eléctrica esta línea de investigación está dirigida a aumentar la eficiencia y confiabilidad de un sistema solar fotovoltaico a través de su hibridación con sistemas diésel eólico u otras combinaciones en el tema de análisis y vibraciones hay dos grandes temas que pretendemos abordar ¿cierto? en el que se ha hecho bastante trabajo previo que es desarrollar y aplicar técnicas de tratamiento tal como explicabas antes para señales no estacionarias que permitan determinar el estado de una máquina independizándose de las condiciones de variabilidad de velocidad y carga ¿cierto? en general la mayoría de las técnicas están dirigidas al análisis de orden y al análisis tiempo-frecuencia o tiempo-escala que son las técnicas las últimas técnicas que se han desarrollado aquí algunos ejemplos de algunas cosas que se han hecho en análisis de orden análisis transitorio es arrancada en centrales hidráulicas pero que tienen directa aplicación en máquinas de carga y velocidad variable ¿cierto? y análisis tiempo-frecuencia en máquinas de carga también y velocidad variable el estudio de la respuesta estructural de máquinas fundamentalmente ¿cierto? un análisis dinámico de una máquina pasa necesariamente por estudiar no solamente ¿cierto? los fenómenos que generan fallas en la máquina sino que también la respuesta estructural de la máquina en ese contexto ¿cierto? se han desarrollado y se pretende seguir desarrollando trabajo en todo lo que es análisis de transitorios de arrancada en máquinas que nos entregan mucha información acerca de la respuesta de una máquina la típica técnica experimental de análisis modal ¿cierto? que son a través de impacto que nos entregan comportamiento estructural y todo lo que es análisis por elementos finitos ¿cierto? de respuesta teórica estructural de las máquinas la combinación de estos elementos ¿cierto? nos permite en forma teórica experimental determinar y analizar la respuesta estructural de la máquina en general ¿cierto? esas son las tres grandes líneas en las que este magister se va a mover en una primera etapa insisto esperamos seguir avanzando en lo que vayamos necesitando lo que vaya necesitando la región en estas tres áreas profesores del programa ¿cierto? aquí tenemos los profesores del departamento que originalmente van a partir trabajando en este programa el profesor Juan Ollarzo ¿cierto? doctor en ingeniería ingeniero civil mecánico doctor de la Universidad Politécnica de Madrid el profesor Humberto Llarzo Pérez doctor en ingeniería ingeniero civil mecánico perdón ingeniero mecánico y doctor de la Universidad Politécnica de Madrid el profesor Vidal ¿cierto? profesor ingeniero civil mecánico doctor en ingeniería mecánica en la Universidad de Catarina ¿cierto? Santa Catarina el profesor Oval magister en ingeniería mecánica también de la Universidad de Santa Catarina en Brasil bueno ¿y quién les habla? Héctor Águila ingeniero civil mecánico doctor en ingeniería industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona estos son los que conformamos los profesores ¿cierto? la discordana completa del departamento que son los que nos vamos a que vamos a dar que vamos a tener la gran responsabilidad de llevar adelante estas líneas bueno y quién les habla también coordinador de programas en términos general algunos profesores que nos van a que han comprometido su su ayuda en este programa y que y que tenemos la suerte de haber trabajado muchos de nosotros con ellos el profesor Eduardo Gusquiza doctor ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña Barcelona el profesor Javier Escaler también doctor ingeniero industrial ¿cierto? del departamento de mecánica de fluidos de la Universidad Politécnica de Cataluña el profesor Esteban Joe ¿cierto? todos ellos especialistas en este en máquinas hidráulicas en máquinas eólicas y fundamentalmente todo lo que es tratamiento de señales y análisis de fallas en este tipo de máquinas el profesor Esteban Joe es doctor también en este en ingeniería industrial además de ello ¿cierto? tenemos la vamos a tener la cooperación de los profesores Juan Moller Mario Guzmán Renato Hunter y Robinson Betancourt de la Universidad de la Frontera todos ellos con el grado de doctor ¿cierto? el profesor Farías de la Universidad de Concepción ingeniero civil mecánico doctor en ciencias aplicadas y los tres que le mencionaba antes o sea todo este grupo de personas conforma en un inicio los profesores que van a trabajar en este programa ¿cierto? y del que nos sentimos orgullosos de haber generado la verdad que este este programa tiene un un elemento asociado que no es menor la posibilidad de que nuestros estudiantes sean capaces o puedan obtener ustedes saben que para profesores en seis años se logra la ingeniería civil en Chile ¿cierto? es el tiempo de duración de la carrera la idea es lograr que el alumno con un semestre más después de los seis años obtenga el grado de magíster y fundamentalmente ¿cierto? se creó un plan dual que lo va a permitir al alumno seguir la carrera profesional de la ingeniería civil mecánica ¿cierto? y paralelamente hacer cursos los cursos necesarios que le permitan en un semestre posterior obtener el grado de magíster en ciencia de la ingeniería fundamentalmente eso le dio la razón a muchos a muchos que durante muchos años no quisieron hacer cambios significativos en la malla curricular entendiendo que habían asignaturas en esa malla curricular que perfectamente podrían haber sido sacadas de la malla en términos de disminuir la carga académica del alumno pero finalmente ¿cierto? esas cuatro o cinco asignaturas que están incrustadas en la malla son las que nos permiten generar un plan dual que el alumno en un semestre más después que termine su carrera pueda hacer magíster en ciencias de la ingeniería en términos generales ¿cierto? nuevamente le doy las gracias a la facultad de ingeniería a través de su decano por habernos permitido mostrar eso mostrar lo que estoy mostrando y esperamos el otro año que tener muchos interesados nuestros alumnos ¿cierto? y gente bueno el plan está hecho el plan está hecho para todos aquellos alumnos que hayan ingresado de la ingeniería civil mecánica de cualquier universidad del país o donde corresponda eso es todo muchas gracias por el tiempo que me han permitido mostrarles nuestros ministros aplausos 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 Gracias por ver el video